Mirau Mirau Tengo 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 Temo Yubala Yubala No me Yubala Vamos a hacer la bomba de juego Me falta una bomba de juego Me falta una bomba de juego Me falta un dispositivo Lo voy a hacer luego de mirar A ver si estoy quemando A ver si estoy quemando Vale, vale ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos listos para ir! ¡Hola! ¡Estamos listos para la gestión de Pegasus. ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Gracias, señor! Tu vehículo especialista está listo para ti en nuestra próxima estación. ¿Cómo estás? No, 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 no. ¡No, no, no, no! Hola, this is Pegasus Lifestyle Management. ¿Cómo puedo ayudar? So your specialty vehicle is available for collection right now. We hope you're very happy, sir. We'll be right back. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, shit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!